voy a parar un toque acá para acomodar el sillín de la bicicleta porque me está matando ponemos la bicicleta acá, que encontré el poste este, quitamos ostia, yo tengo que sacar el, no tengo que desarmar todo para ponerle el sillín este que macana, que llave será hasta una llave 10, esta es 10, vamos a tener que hacer un movimiento importante a ver que anda estamos acá se me complicó la existencia, se me complicó un poco nada que no se puede solucionar pero me enfrío todo el cuerpo mientras acomodo esto ¿sabes que lo peor de todo? esta re flojo esto y no me había dado cuenta no me va a entrar ni por casualidad ahí que macana che a ver si tengo otra llave, 10 si, vamos pensé que no tenía a ver, a ver, a ver ahí estamos se complica con el trailer acá ufff, dentro de casualidad pero cachito madre de donde viene que vamos a ver ahí está ahora sí hijo de su madre, ahí está, amo ahí está, ahí aflojó si no quiere no se quiere bajar un cachito toma, te voy a dejar un poquito más como que quedó muy abajo, ahí ahora lo pretendo Ahí estuvo Esta parte ya estuvo Ahora volvemos a poner enganche en su lugar Ahí está Está acá Y lo volvemos a ajustar Ahí estuvo En teoría quedó Bueno, volvemos las herramientas Para seguir pedaliando No, no se podía seguir así Con el sillín Estaba muy áspero Muy áspero Estaba muy levantado Hacia atrás Ahora lo vamos a probar Lo bueno es que no tuve que sacar El trailer Para poder ajustarlo Si no me hubiese sido Otra la historia Estuvo Fuera Vamos a probarlo a ver que onda A ver ahí No me olvido nada No me olvido nada Un día Ahora sí No, recién me venía Matando el sillín Buenísimo gente Saludos cordiales Uhhh, donde